Buenas, aquí os traigo otro ejercicio de diagrama de GAM y en este segundo ejercicio nuestro le vamos a integrar un grado nuevo de dificultad que son estas letritas que veis aquí, F, F, I, F, I, I. ¿Qué significan estas iniciales? Pues I, I significa inicio, inicio, I, F, inicio, fin, F, F, fin, fin, I, F, I, fin, inicio. Vale, ¿qué queremos decir con esto de fin, inicio? Pues esto es muy sencillo. Ya sabíamos que cada tarea tenía o no una predecesora. Ahora, esta predecesora puede tener una de estas iniciales seguidas. Puede tener F, F, I, F o I, I. F, F, ¿qué significa F, F? Pues hemos dicho que es fin, fin. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que se lance la tarea B debe de haber finalizado la tarea A, el fin de A, corresponderá con el fin de B. F, aquí, en el caso de F, nos dirá que depende el inicio de D se solapa con el fin de F. Y en este caso nos dice que el inicio de D se solapa con el inicio de I. Bueno, como veis, hay una de las iniciales que nos aparece, que es F, I, que es el caso genérico. Es el que ya habíamos trabajado en la anterior actividad, que es para que E ocurra, ha de haber ocurrido C. ¿Qué quiere decir? Que el fin de C será el inicio de E. O sea, es el caso genérico, finaliza la tarea C y se lanza la tarea E. Bueno, como siempre, empezamos con las tareas que no tienen dependencia ninguna, que son estas tres, G, C y A. Y nos dice que la tarea A tiene cuatro días, o meses, o lo que sea. Uno, dos, tres y cuatro. La tarea C tiene dos. Y la tarea G tiene siete. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, vamos con la primera tarea, así que parece complicada, pero ya os digo que no lo está. Vale, nos dice que para que se lance B, antes debe de estar su predecesora, es A. Pero en caso de fin, fin. ¿Qué quiere decir? Que el fin de A debe de ser el fin de B. Lo cual quiere decir que las dos se acaban al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este será el último día que se ejecuta B. Y como son dos bloques, y este es el último, tenemos que ir para atrás. Uno y dos. Ya tenemos ahí los dos bloques. La tarea B, hecha. Como veis, parece más difícil de lo que es realmente. Luego, D. Caso genérico. Debe de haber finalizado B o C. Vale. B o C, ¿cuál es la última en finalizar? B, que finaliza el cuarto día. Así que el quinto se iniciará D. Y tiene una duración de seis días. Tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Vamos con E. Dice que debe de haber finalizado C. C finaliza el segundo día. Así que, vamos al caso genérico. Una vez ha finalizado C, se inicia E. Y tiene una duración de dos días. Dos días. Ahora, llegamos a F. Y nos dice, cuidado, nos dice que el inicio de D será el fin de F. Que quiere decir que esta tarea dependiente de D, este será el último día que se ejecuta, ¿vale? Pero, antes, nos dice que el inicio será el fin. Así que, el fin de nuestra tarea F será aquí. Y como son tres días, este es el fin. Tenemos que contar para atrás hasta el inicio. Uno, dos y tres. De manera que, nos queda, el inicio es el fin. O sea, el inicio de D es el fin de F. El fin de F es el inicio de I. ¿Vale? Es un caso un poco raro. No se suele dar mucho, pero, basta que nos veamos para que os salga en algún ejercicio y os amargue el día. Bueno, seguimos. Otro caso genérico para H que dice que ha de finalizar A, D y G. A ver cuál finaliza la última. A finaliza el cuarto. D finaliza el décimo. Y G finaliza el cuarto. Así que, dependerá directamente de D. Si finaliza el 10, nuestra tarea H empezará el 11. Y tiene tres días. Un, dos, tres. Vale. Ahora, el último caso. Tenemos que I depende de D. ¿Dónde está D? D está aquí. ¿Vale? Y nos dice inicio, inicio. Que quiere decir que cuando se inicie la tarea D, se iniciará también la tarea I. La tarea I empieza el quinto día. Así que, la tarea I empezará también el quinto día. Y tiene una longitud de ocho días. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho días. Vale. Y ya por último, una tarea sencilla. Que nos dice que la tarea J se iniciará cuando finalice la tarea F. ¿Cuándo ha finalizado la tarea F? El cuarto día. Así que la tarea de AJ se iniciará el quinto día. Y ya está. Y ya está. Chicos, mucha suerte y nos vemos por el canal. Hasta luego.